Que los hijos y las hijas se vayan naturalmente de casa en algún momento es saludable para ellos y para sus padres. La crianza tiene fecha de caducidad y la protección también. En algunos países los jóvenes emigran incluso a ciudades distintas cuando ingresan a los estudios universitarios. Otros se van cuando se casan y los menos cuando desean ejercer la gran responsabilidad que implica su libertad. La verdad es que cuando las hijas y los hijos deciden irse de casa ya se habían ido. Llegaban, si es que llegaban, a dormir muy tarde. Se marchaban muy temprano. Por semanas casi ni se les veía. Ya no participaban tan fácilmente en las convivencias familiares. En fin, estaban tomando su rumbo, aprendiendo a usar sus alas. La salida de las hijas y los hijos de casa es todo un reto para el padre y la madre. Y se enfrentan a sus respectivos proyectos. Algunas mujeres que dejaron de trabajar para cuidar a los hijos a veces se sienten mal recompensadas y en ocasiones hasta abandonadas. Los papás también experimentan el cambio, pero su rutina se altera menos. Padre y madre tendrán que replantearse su proyecto de vida. ¿Quién soy yo ahora que parece que nadie me necesita? ¿Dónde quedaron mis sueños? ¿Cuáles son los proyectos que le darán sentido ahora a mi vida? Los estudiosos del sistema familiar le llaman a esta crisis nido vacío. Pero a mí me gusta llamarle nido en remodelación porque el famoso nido no se quedó vacío. Aquí estoy yo, viva y llena de preguntas. Y si mi pareja vive conmigo, también se está replanteando el camino a seguir. Y si estoy solo o sola, tengo la misma tarea. Remodelar mi vida, estudiar lo que siempre he querido, poner el negocio que me hace falta, aprender a nadar o a pintar o a bailar o a lo que yo quiera. Uno de los grandes placeres de que los hijos y las hijas se vayan de casa es saber que los educamos para tener responsabilidad y vida propia. Mantenerlos atados a nosotros es prueba de que no hemos crecido y que hemos desarrollado una dependencia de quien debe ya estar volando. Quítese aquella idea del siglo pasado que le lleva a pensar que la hija menor o el hijo soltero le cuidarán en su vejez. Que sus hijos le van a mantener. Por supuesto que existe la responsabilidad familiar para con los padres, pero el siglo XXI nos presenta un panorama económico y social muy diferente al del siglo anterior. Este es el momento para decidir sobre su vida, sus bienes, su pareja si la tiene, sobre la manera en que quiere seguir viviendo. Aprenda a disfrutar de la nueva oportunidad que aparece por haber hecho bien su trabajo de padre y madre. Recíbala con gusto, se la merece.